Bueno, se nos va acabando el tiempo, vamos a dar entrada. Sí, yo lo único que quería decir es que yo creo que el problema está, por una parte, en lo que demanda el sector, por así decirlo, y por otra parte, la educación. Yo creo que desde la base no estamos educando a hacer una buena fotografía, sino estamos educando a conseguir una imagen. Creo que ahí habría un problema. Y por otra parte, en mi caso yo hago retrato y sí, tú puedes hacer una buena composición, puedes hacer lo que tú quieras, pero como a la chica o al chico lo saques gordo, con granos, arrugas y demás, no te compran una puñetera foto. Entonces, el problema también creo que está un poco en la demanda del sector. ¿Sí o no? Bueno, ¿qué opináis? Yo creo que si haces una foto comercial... No, bueno, una foto para alguien. Sí que es verdad que tienes que respetar, estás trabajando para él, pero la gente que conozco que trabaja en este mundo siempre me dice, yo estoy trabajando para los clientes, pero siempre me reservo un tiempo del año para un proyecto que a mí me guste. Quiero decir, que trabajar para los clientes no te lleve a traicionar tu manera de ver la fotografía. O sea, tú tienes que comer, tienes que comer tres veces al día, es una costumbre que tienes y lo tienes que hacer. Y entonces, pues bueno, hace eso, pero resérvate siempre un tiempo para llevar a cabo a lo mejor tus proyectos personales que no te lleven a perder la esencia de lo que tú pensabas cuando empezaste. Sí, bueno, ya con esto termino porque tampoco creo que... Y también supongo que en muchos casos también nos retocamos o retocamos para no ver la realidad. Opino yo un poco sobre ese tema. Es decir, ¿cuántos de nosotros se hacen la típica foto para el Messenger, el Facebook, el tal, el no sé qué? Porque se están quitando sus granos, tal, incluso están diciendo, no, es que tengo 30 años y cuando en realidad tengo 35. Sí o no. Cinco años arriba, cinco años. No vamos por eso a... Digo, yo no vamos. Entonces, por la parte que... Perdón el momento. 60, 70 y casi... Entonces, por la parte que hablábamos de la demanda, por ejemplo, a José en su editorial, le están pidiendo que sean imágenes lo más fiel posibles a la realidad o lo más puristas, por así decirlo. Pero si nos movemos a lo mejor en el sector de publicidad o de otro tipo de imagen, nos van a demandar otro tipo de cosas. No me refiero al fotomontaje ni nada de eso. Simplemente hablando de fotografía, retrato o belleza. Nada más. Es que referente a lo que le está comentando, yo estoy de acuerdo, pero en el retoque de retrato que lo solicita el cliente, antes volvemos a lo mismo, a formación o técnica. Antes el fotógrafo no tenía tanta técnica y buscaba la manera de que te saliese lo más guapo posible y el mejor tipo y de todo porque te daba la vuelta. Y ahora simplemente te hace una foto que puede estar más o menos bien montada y luego la retoca. Entonces volvemos otra vez a la misma controversia, formación o simplemente tecnología. A lo mejor esto es una pregunta un poco tonta, pero cuando tú en el modo RAW pones una foto en el ordenador y la ajustas, la estás modificando. Entonces no deberías avisar a quien la está viendo de que tú, esa foto, por ejemplo, has sacado esto desenfocado, lo querías enfocado y lo has hecho enfocado en el ordenador, lo has hecho nítido. Ahí es donde estábamos hablando realmente de cuál es el límite, que se considera retoque y que no se considera retoque. Hay quien cree que ajustar luminosidad, ajustar enfoque, ajustar contraste, que es lo que comenta Carmen de ajustar el RAW, no es retoque y el retoque va más allá. Eso, en fin, es complicado de contestar. El retoque es cualquier cambio en toda la imagen. Bueno, me vais a perdonar, pero se nos va el tiempo. Es un tema que es muy polémico y muy de actualidad y seguro que necesitaríamos más tiempo. Simplemente deciros que podéis continuar con el tema en el Foro de Unidos por la Fotografía, y os podéis expresar ahí. Y quería acabar con, nada, son cuatro líneas, que os agradezco que me dejéis leer. Están escritas por Pablo Huerga y me las ha propuesto Paco Membribes para finalizar. Y dicen, estamos plagados de imágenes que se suceden en el espacio y en el tiempo, con cada una de las nuevas perspectivas abiertas a cada uno de nosotros cuando tenemos a mano un dispositivo fotográfico, un teléfono móvil, una cámara digital de vídeo de fotografía. Pero la digitalización permite también la manipulación infinita de la imagen, la muerte de las imágenes de la fotografía en sentido formal por multiplicación. Tiene un verdugo implacable con la impresión de todo lo que se nos presenta en la pantalla en una nueva imagen manipulable, retocable y montable una y otra vez hasta el infinito. En fin, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Aplausos. Aplausos. Aplausos.